Hola hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Análisis, donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcas si son adecuados para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse. Para el día de hoy te traigo un mazo que no es muy nuevo, sin embargo, sí incluye una carta bastante interesante y justamente de ella misma nace la estrategia central. Te voy a platicar de qué va este mazo. El mazo está centrado principalmente en una carta que se llama Ivy, roba hechizos jubilosa, que tiene un coste 2, Simic. Es una carta legendaria, bribón, ala 2-1, vuela y te dice siempre que un jugador lance un hechizo que haga objetivo a una única criatura que no sea Ivy, roba hechizos jubilosa, puedes copiar ese hechizo y la copia hace objetivo a Ivy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar esta base monoblue que ha estado girando bastante tiempo, que es este monoblue tempo, para meter esta carta que le va a ayudar a reforzar, sobre todo porque le hacía falta alguna criaturita que pudiera ser también moladora y que aprovechara los contadores y creo que ahí encaja de una manera perfecta. Entonces, viene a reforzar la estrategia y de hecho si tú ves el mazo, prácticamente es un monoblue. De hecho, te puedo decir que en un 95% es el mismo monoblue tempo que estabas utilizando y solamente le vamos a meter este splash pequeñito para que las cosas se salgan de control de una manera desmedida. Y pues bueno, vamos a platicarte cuáles son estas cartas centrales. Además de Ivy, le roba hechizos, estoy metiendo otras tres criaturas. Indagador de secretos, que ya sabes es coste 1, 1, 1. Lo que podemos hacer es que al comienzo de tu mantenimiento, mira la primera carta de tu biblioteca, la puedes mostrar si es una carta de hechizo instantáneo, lo puedes transformar en la aberración insectoide, que es una criatura 3, 2, vuela. Luego tenemos al Draco cazatormentas, de coste 2, 2, 1. Siempre que sea objetivo de un hechizo que controlas, roba una carta. Y finalmente el mismísimo y poderosísimo triturador de libros mayores. Carta de coste 2, 1, 3 y vuela. Siempre que cualquier jugador haga un segundo hechizo cada turno, el triturador de libros mayores con fabula. Este cuarteto de gangsters, este cuarteto de verdad de criaturas terribles, hacen una verdadera locura en el campo de batalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo son pocos, tenemos que protegerlos, tenemos que bofearlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Con las cartas de refuerzo. Las cartas de refuerzo están principalmente enfocadas en esto que te acabo de mencionar. Para protegerlos tenemos Escabullirse, este instantáneo de coste 1 que le pone un contador más 1, más 1 sobre una criatura y hacerla que salga de fase. Tenemos las 4 Surgir del mar, que es un instantáneo que hace que una criatura objetivo que controlas tenga más 1, más 1. Y la habilidad de mantelar el beneficio hasta el final del turno, además de enderezarla. Tenemos también dos copias de la cuna protectora de coste 2. Es un encantamiento de aura con destello. Dice, cuando entra al campo de batalla, la criatura encantada gana la habilidad de antimaneficio hasta el final del turno y obtiene más 1, más 1. Entonces, te la protege y además la fortaleza. Un poco parecido a lo que hace Escabullirse. Y bueno, pues por otro lado tenemos otras cartas de tempo. No vamos a utilizar 3 esperanzas de extinción para poder hacer ralentizar la estrategia de tu oponente. Dos horas dar el hechizo para proteger o evitar que baje cosas bastante poderosas. Y finalmente, dos copias de hacer desaparecer. Una carta que es como una especie de comodín que a mí me fascina y siempre meto 4 copias en esta estrategia es la marcha de la niebla envolvente. Es de coste 1 más X. Como coste adicional puedes exiliar cualquier cantidad de cartas azules de tu mano. Y te cuesta 2 menos lanzar este hechizo por cada carta exiliar de esta forma. exilia hasta X criaturas hasta perdón, hasta X criaturas objetivo salen de fase. ¿Por qué te digo que es una carta versátil? Puedes servirte para hacer tempo para terminar por ganar una partida porque te estamos atacando y recibiendo. Esto puede hacer que las exiles o perdón, que las saques de fase para que no te ataquen o puede hacer sacar a tus criaturas de fase para protegerlas. Entonces, en esta estrategia es muy versátil por eso estoy corriendo a las 4 copias, aunque si no las tienes puedes utilizar menos de ellas y hacer una combinación de otros hechizos que te funcionen mejor. Ahora, como podrás imaginarte la curva de maná es muy baja. Estamos hablando de una media de 1.4 porque solamente tienes cartas de coste 1 y coste 2 nada más. Esto nos permite mantener una base de 21 tierras que incluso podrías tú exigirle hasta 20 si a lo mejor eres un hechicero muy aventado yo no lo soy. Yo la verdad con 21 me siento incómodo todavía creo que 22 podría ser un número que me irá a sentir mucho mejor. Pero bueno, también es cierto que necesitas estar robando constantemente ya que quedarte con demás tierras no nos va a gustar bastante. Te puedo decir que este mazo con 3 tierras es el número ideal. Si tú tienes 3 tierras abajo y estás robando otras cosas es suficiente para que termines las partidas. Y pues bueno, su desempeño por turnos, aunque el mazo no es muy lento de hecho te lo voy a mostrar en las estadísticas finales encuentra sus mejores momentos o termina sus partidas en turno 6 o turno 7 aproximadamente porque regularmente solo vas a tener una o dos criaturas, una o dos y es suficiente para terminar. Lo demás es protegerla y al entrar a tu oponente nada más. Ese es el nombre del juego. Te voy a dejar en la descripción del video el mazo completo para que lo puedas exportar. Si has estado jugando una versión monoblue no te va a costar nada de trabajo armarla y de hecho en esta estrategia también podrías incluso meter a este Dijin que es la criatura 1 que es 0-4 puede acomodarse la verdad es que me gusta más esta estrategia me gusta un poquito más me parece un poco más dinámica o acoplada a lo que a mí me gusta jugar. Y pues bueno si todavía no lo haces suscríbete a mi canal si estás suscrito no olvides regalarme un like un comentario o lo que sea cualquier acción que hagas en favor del canal me ayuda bastante a crecer la comunidad pero en más si quieres apoyarme un poco más en la descripción del video te voy a dejar un link para que te puedas hacer miembro y justamente hablando de los miembros antes de pasar a la arena te voy a dejar con el salón de la fama que son aquellos suscriptores que mediante sus aportaciones hacen posible la creación del contenido y pues bueno creo que estoy un poco a esta ahora sí ya el salón de la fama las suscripciones y demás aquí están estos miembros a los cuales agradezco de forma infinita el poder apoyar a este canal ahora sí les voy a pedir que me acompañen en la arena con esta Ivy super poderosa vamos a ver que tantas travesuras pueden hacer estoy seguro que te vas a sorprender así que no te pierdas ninguna partida acompáñame nosotros comenzamos y la mano se ve bastante bien tenemos hechizos tenemos Ivy tenemos todo incluso me voy a arriesgar a sacar a Delver el dragador de primer turno si lo piden remover tenemos bastante backup con estas a ver ok uuuh chul chulada es más híjole no sé creo que no hay como ahorita para remover dos por uno entonces me voy a aventar con las dos apá eso sí ya no la voy a bajar voy a esperar así a ver ya sé it's what it is pulso tenemos dos entonces vamos a vamos a dejar que busque estaría bueno para poder hacerle el doble con Ivy para que tenga también pero vamos a ver las tierras que nos dicen muy bien entonces necesitamos esto para robar perfecto ponos así se ocupa nada más dos turnos y el buen iris guardiris apelas vamos para dos mismo tema no vamos a dejarlo buscar nada lo trae lo trae no lo trae ni modo bueno ya no pude hacer más de todas formas cualquiera de los dos es letal desde el secreto no lo dejes buscar no lo dejes hacer nada y pégale hasta de porras hasta con la cubeta nosotros comenzamos están giradas vamos a ver vamos a ver warn daddy es que te puede hacer de turno tres azul me ha gustado salir en segundo turno contra un azul y si lanzar hechizos instantáneo con valor de uno dos va a ser un confederar no es interesante pulso lo mismo interesante no tenemos nada para proteger por esto a ver qué tal yo yo por qué yo no quiero moler de todas las criaturas a ver si draco es de descubrimiento es que está intentando hacer este ward dary no salió nada estamos como bastante desarmados en realidad quiere hacer ward dary ya no tiene intrigada muchísimo robo de cartas muchísimo estar buscando qué estás haciendo qué está haciendo este señor a ver vamos a ver si encontramos la tierra yo sé que esto se puede hacer instantáneo pero ok hay que detener a cereza para ser libre pero para ese tipo de mazo creo que para dar el hechizo también puede funcionar ok 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 aquí está incluso podemos bajar otro draco bien necesario lo hacemos lo hacemos desaparecer por dos con el draco hay que me encantan esos match cuando les frustra sus planes nosotros comenzamos de la mano se ve bastante bien, además son las tierras no me sirven turno 3 voy a bajar esto de turno 2, que va a bajar el, a ver que color es verde, verde si, verde si me permite espero que no tenga, ahorita saque un rojo y adiós traco, y se acabó el juego, en verde también nos hago para regresarles a llamabestias a su mano ok ramping, tenemos algo, algo, algo para regresarle cosas a mano que le endereza, no? creo que esta muy chiquita ahí esta aquí es la pena ok, vamos a ver que robamos es bueno, para hacer un poco más de fuerza, si lo logramos transformar finalizamos pues es que ahí le da fuerza son re fuertes 5 ok, vamos a ver me vas a bajar, otro yugan defiende el temple que no hay nada que valga la pena jugar en este momento, a ver que encontro ok, un buen robo en realidad vamos creo que tenemos todo en mano creo que necesitamos más de estas o la marcha 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 azul, puede ser subimos, no, tiene una protección de tamillo, en serio obviamente no me conviene hacerlo, desaparecer sacrificando mi obviamente no me conviene hacerlo, desaparecer sacrificando mi por hacer ok, pues ya que va a robar, va a robar, va a robar, va a robar, va a robar a ver vamos a destruirle a esta con Delver esta es 3 vamos a incluso destruirle a esa no lo sé pero me parece demasiado necesito algo para robemos se necesitaba hace rato ahora protege conyugan la cuna protectora espero que no tenga otra protección de tamillo porque entonces si nos va a causar muchas molestias el buen Keo de lo que necesitamos justamente le va a hacer 50 mil 50 mil venga dale todo, gástate todo tu mana Keo todo eh, no dejes nada junto para eso me desilusionas, me decepcionas ok con X contadores, ok ataca con todo Keo eso es, Keo, muy bien ahora si 2, 4, 5 tengo que enviar una que va a ser esta 1, 2, 3, 4 o se le podría dar 6 6 para robar una carta ah no es cierto si son 5 no alcanza para 1, 2, 3, 4 y con este cuento se terminó listo hechiceros ahora si interrumpimos la transmisión pero por supuesto que es para hacer la trivia de Necrotower recuerda que para participar solo debes enviar la respuesta correcta junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigues nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador esto es la dirección de correo que se les cuenta en la descripción del video todos los hechiceros que envían las respuestas correctas participarán en el sorteo que realizaremos el 27 de noviembre donde nuestro patrocinador regalara códigos para sobres de arena para el día de hoy te traigo una cartita hechizada vamos a saber vamos a ver si sabes de qué carta se trata ¿sabes? suerte nosotros comenzamos y la mano es perfecta entonces vamos a ver bueno nos hace falta algo para ver al draco pero se ve bastante bien ¿qué tipo de mazo tiene recal? si es un mazo agro que no tenga mucho daño dame azul verde parece que no tiene como para el nuevo baño es un excelente rojo ay mi solo fue necesario eso como para que ya se rindiera y eso que no siquiera había visto nuestra mano me carga me recargo en la pared déjenme grabar nosotros comenzamos tenemos al triturador tenemos con qué cuidarlo solo necesitamos una tercera tierra a ver ¿qué tiene Nissan? tengo para destruir nos esperamos sí ¿qué tiene Nissan? azul rojo ¿qué es el tema con ese tipo de mazo? si le jugamos al remodel o le jugamos al counter ¿no? es el tema una vez enderezados mira nada más esto pero si no sobrevivimos este turno estoy tentado en hacer un segundo hechizo ahorita mismo hijo de mi alma es una locura ¿no? pero vamos a saber quién puede más no puede ser decisiva el final tiene mucha fuerza creo que no tengo un tercer hechizo entonces si ya todo baila yo todo por aborazado ok no lo tuvo vamos por transformarlo venga bien qué buen robo vamos a ver qué es lo que quiere hacer o sea si se gasta mucho mana podemos hacer la marcha ok el B yes queremos más tierras ok aquí tenemos jugar con fuego entonces nada más que está duro este infantería 11 no hay algún contra hechizo en mano ahora el tema aquí es rechizos estamos en 11 es que es todo por todo por todo a ver vamos a ver también que revele que saca es esto como costo adicional para hacer este hechizo descarta una carta roba dos cartas ok ahora entonces como respuesta vamos a exiliarle todo 1 2 3 gracias y luego dicen que no es de jugar el proponente comienza pero tenemos buenos cartas vamos a ver si logramos robar las tierras para hacerlo valer verde 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 será delber se convierte bueno el indagador se convierte rápido bien le puede doler bastante pero bastante más con esto es un 5 por aire con un mazo que no tiene para bloquear por aire regularmente ok vamos a dejarlo que corra y lo hacemos desaparecer voy a arriesgar a este turn en tierra este fue el mejor robo del día listo quiere hacer ataque ok no tiene alcance lo vamos de todas formas lo vamos a regresar a su mano esto ya es prácticamente sentencia de muerte en realidad digo no sé si él lo vea si lo ve pero esto ya fue una sentencia de muerte lo malo fue que no podemos sacar nuestra poderosísima roba hechizos jubilosa se me dio el buena partida y ni se rindió ni nada no entendí muy bien su buena partida pero así son así son así son que tu objetivo que controlas hace daño bla 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 luego mi turno como que está esperando que le diga buena partida hagámoslo para que pise el campo de batalla antes de que esto acabe y gracias por participar bien hechiceros estamos de vuelta y como se los prometí las partidas de verdad pueden ser una verdadera locura la realidad es que el mazo me gusta bastante creo que es un mazo bastante bueno a considerarse incluso para hacer partidas diarias para arrancar o para lo que tú quieras es un mazo tremendamente competitivo yo sé que no va a ser un tier 1 sin embargo podría yo clasificarlo sin problema en un tier 2 y la verdad es que si lo sabes jugar sacarle provecho puede hacer muchas muchas travesuras te voy a platicar cómo me fue estos días que lo estuve jugando primero el mazo se desempeña de manera excelsa contra estrategias de tipo mid-range porque regularmente las cartas de mid-range estamos hablando de turnos 3 turnos 4 para ese momento sobre todo si tú empezaste él ya tiene un pie en la tumba qué te puedo decir y si no es el caso y son criaturitas de turno 2 muchas veces vas a sobreponerte con fortaleza por aire entonces puedes hacer muchas cosas y el oponente casi casi que se queda amarrado de manos y nada más viendo qué es lo que cómo lo terminas le cuesta un poquito más de trabajo contra estrategias agresivas sobre todo si utilizan estrategias de turno 1 y turno 2 a qué me refiero hay masos agro que tienen una curva de 1, 2, 3 y hasta turno 4 ese tipo de estrategias pues casi casi las podríamos las podríamos clasificar como mid-range sin embargo hay algunos pocos masos sobre todo estamos hablando de monored agro que utiliza muchos turnos 1 ese tipo de estrategias si se te puede complicar bastante y casi casi que sería como el peor enemigo de este maso pero bueno el tiempo promedio de juego 2.6 minutos yo te decía en el principio del vídeo que aunque el maso tiene sus mejores momentos en el turno 5 o 6 casi siempre vas a terminar la partida regularmente ese tipo de estrategias es como un matar o morir si llegas a ese turno casi siempre ya estás cerrando la partida o muriendo no hay más no hay mucha alternativa no hay como para que tengas un late game la realidad es que esto es muy muy versátil si tomas en cuenta el que tienes un 71% de porcentaje de victorias o sea 71% tuve yo que no soy experto en masos de este tipo y que además no me encantan que te puedes esperar tú creo que dominando la estrategia seguro le vas a sacar un gran provecho y puedes hacer muchas cosas interesantes entonces ahí están se los dejo de tarea si todavía si a ti también te cuestan como mi trabajo yo solamente te diría manejalo juégalo o sea aprende las estrategias y como en el video alcanzaste a ver 2-3 truquitos que te pueden servir y en serio que te puede ayudar con muchas cosas bastante bien si mantienes ese porcentaje de victorias con el tiempo promedio del juego 55 minutos para tus 15 victorias del día bueno que más le puedes pedir a la vida ni siquiera al mazo es muy rápido y sobre todo si no tienes mucho tiempo grandes grandes estrategias por supuesto que mi carta favorita es Ivy Robechizos Jubilosa hay muchas cartas en el mazo interesantes este es el propio triturador de libros el Drago Cazatormentas pero Ivy cierra este círculo que quedaba como inconcluso porque a veces tener solamente 3 criaturas diferentes son muy pocas y en la estrategia que se utilizaba como Azores donde utilizabas el Virtuoso Iluminador no me gustaba mucho de hecho lo señale bastantes ocasiones porque en alguna ocasión hice un mazo de este tipo pero con Virtuoso Iluminador lo que no me gusta del Virtuoso es que no tiene la habilidad de volar entonces estrategias que te ponen pequeños bloqueadores le pueden complicar por el contrario Ivy potencializa de gran manera la estrategia y además tiene esta habilidad de volar y entonces agárrense porque acabo de llegar esta Hada Legendaria que que bárbaro además es Bribón creo que le queda bastante bien esto de ser un Bribón porque en serio que hace cada robo y cada travesura interesante pues bueno te voy a platicar finalmente como estoy calificando el mazo le estoy poniendo una calificación de 8 a Divertido porque es un mazo complicado si es interesante pero hay que pensar muy bien que es lo que estás haciendo como lo quieres hacer si vale la pena bajar la criatura sola si hay que esperarte a que tengas para protegerla etcétera no también incluso una cosa importante que creo que dejé como traté de dejar en claro en el video es tienes que aprender a identificar que manos quedarte y con cual es hacer mulligan es algo muy importante para que la estrategia funcione de ganador 9.5 no hay si casi casi 9.5 10 ya lo viste el porcentaje viste las partidas es una locura consistencia de 8 consistencia de 9 casi es un mono blue en términos de tierras no vas a tener muchos problemas solamente hay que revisar bien que manos te quedas sinergias 9.5 Ivy llega a ser lo que hacía falta para completar el mazo de hecho probamos estuvimos probando con este Andrés que es un miembro del canal al cual te mando un saludo por supuesto y un fuerte abrazo pero apartaste estas estrategias con Ivy y sin embargo ninguna me gustó estuvimos probando con encantamientos incluso con otras cartas que ya nos volvimos hasta con el cambio y la transitoriedad y la verdad es que ninguna termina de cuajar hasta que llegue a esta versión donde dije a ver que es lo que le puede funcionar ahora sí que como dicen por ahí la vieja confiable ¿cuál es la vieja confiable? el mono blue que utilizaba pues estos todos estos hechizos y oh sorpresa que cuando lo intenté me llevé una grata sorpresa mucha satisfacción porque dije es donde necesitaba estar esta señorita y pues bueno también además le voy a dar una calificación de 9 económico si tú te fijas son pocas las cartas raras la gran mayoría son un commons e incluso la parte de las tierras puede estarse un poquito castigada si todavía quieres bajar o no tienes todas las cartas raras que necesitas de las tierras entonces una parte bastante importante yo sé porque para a veces armar los mazos es bastante complicado y con todo esto una calificación de 9 9 señores es una calificación altísima para lo que presento regularmente y la verdad es que se lo merece porque Ivy llegó para quedarse un buen rato y esta estrategia seguramente también ustedes saben que es un mazo de lo que te encuentras bastante sé que el digina rogate es una carta muy poderosa pero no te voy a ser franco con esta estrategia ni falta que le hace ambas cartas son muy poderosas e interesantes ya será de ti ver cuál es la versión que más te gusta más te divierte si todavía estás conmigo te agradezco mucho el haberte quedado hasta este punto si todavía no lo haces suscríbete a mi canal si ya estás suscrito no olvides regalarme un like y sobre todo si quieres apoyarme un poquito más en la creación puedes hacerte miembro del canal lamentablemente en estos últimos días he perdido miembros del canal lo cual me duele bastante y no he sumado nuevos y me puse a pensar que podría hacer esto porque a lo mejor no encontraban el link entonces pues se los voy a dejar aquí en la pantalla principal para que si alguien quiere apoyarme haciendo ese miembro del canal lo pueda hacer de manera más fácil y bueno pues ahora sí me despido pero no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena las cartas siempre se acomoden en su favor hasta la próxima